El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y el patronato de la Biblioteca Álvaro Obregón lograron dotar de servicios y cubrir las necesidades básicas para que la gente acuda a este centro de información e investigación. Se condicionó este lugar, un área de cómputo con internet gratuito, un sitio permanente para exposiciones de artistas locales, fotografía y pintura, entre otros servicios. El alcalde Che Camacho destacó el trabajo en la comunicación entre el patronato, empresarios locales y comerciantes, los diversos departamentos municipales que permitieron darle vida nuevamente a este espacio y ponerlo al servicio de la sociedad para buenas causas. La representación del patronato de esta biblioteca, Alfredo López Aguilar, explicó la manera en que rehabilitó la Biblioteca Álvaro Obregón. Apenas van transcurridos 39 días de su administración. Todas las solicitudes pequeñas o grandes que hemos hecho para hacer esta biblioteca otra vez un centro importante para la población, todas las correspondientes. La cabecera. Y que apenas hace un año fue restaurada para que un proyecto, o acabo de cualquier gobierno federal, o sea, del gobierno federal, pero que por alguna extraña razón se mantenía cerrado, sin dar servicio a los niños ni a los jóvenes. Entonces, estableciendo contacto con el licenciado Oscar Terapia y con Curita, hemos ya publicado y trabajado en varias ocasiones. Nos abogamos de julio a la fecha a esforzarnos como ciudadanos. Esto es una organización ciudadana, evidentemente, pero que creemos que con el trabajo coordinado entre ciudadanos y autoridades puede suceder en cosas grandes. Y la biblioteca es una belleza. Hacemos mucho ese apoyo. Apenas empieza el trabajo con nosotros, esperemos que en tres años hagamos esa biblioteca un referente para bien de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Por su parte, la coordinadora de la biblioteca, Julieta Rosario Martínez, agradeció el apoyo de los regidores Palimón Acosta Aguirre y Óscar de la Peña Carmona, así como Óscar Peraldi, quienes hicieron posible que este centro de investigación e información funcione al 100%. Porque mucha gente se ha retirado, no nos ha hecho acompañar el acompañamiento que nosotros deseamos. Afortunadamente, en esta administración estamos viviendo con mucho gusto, con mucho orgullo, y le quiero desde aquí dar las gracias a IC, al cívico, a los regidores, perdón, al señor Óscar de la Peña, al señor Gerardí, que vemos que todos los días llegan muy temprano, participa con nosotros como un trabajador más, y me da mucho gusto, y la verdad lo felicito, nunca habíamos tenido un coordinador, ninguna otra administración nos ha dado un coordinador como ahora, ninguna administración nos ha volcado a ver como ahora.